¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestra edición especial de NCB Online, Regreso a Clases. ¿Los guerreros galácticos van a la escuela también? ¡Claro que sí! Todos estamos muy emocionados de regresar a clases y ser los guerreros galácticos que Dios nos llamó a hacer en nuestras escuelas. El episodio de hoy está lleno de mucha diversión y mucha acción. Así que vamos a comenzar con un tiempo de saltar y cantar. Es tiempo de reunir a toda tu familia que está ahí contigo y darle a Dios nuestra mejor alabanza. Recuerden, a Dios le encanta escuchar tu voz cuando le cantas y le encanta verte saltar súper alto por Él. Vamos a cantar la canción que se llama Me Rodeas, para declarar que Dios va a envolver todo lo que nos rodea a nosotros ahora que regresamos a clases. Canta lo más fuerte que puedas para que te escuchen en todo el espacio. Prepara tu voz y tu cuerpo para moverte en 3, 2, 1, ¡FUERA! No hay monte tan alto que pueda conmoverte, Señor. De nada dudaré, en ti está mi fe y nada podrá vencerte. No hay valle tan bajo, Dios me guías aun en temor. Te obedeceré, en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa seguiré. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vencate, Señor. Yo sé que tengo la victoria en ti, rodeas lo que me rodea a mí. No hay río tan ancho y me cuidas con tu gran amor. Estoy firme en mi fe, yo esperaré, tu promesa seguiré. Nada me vencate, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, oh libre estoy, rodeas lo que me rodea a mí. Vamos, yo vivo estoy, oh libre estoy, oh libre estoy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, oh libre estoy, oh libre estoy, oh libre estoy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, oh libre estoy, oh libre estoy, oh libre estoy, rodeas lo que me rodea a mí. Vivo estoy, libre estoy, rodea a mí Vivo estoy, libre estoy, rodea a mí, rodea a mí Nada me mueve, oh no Rodeas lo que me rodea a mí, nada me vence, Señor Rodeas lo que me rodea a mí, nada me mueve, oh no Rodeas lo que me rodea a mí, nada me vence, Señor Yo sé que tengo la victoria en ti Rodeas lo que me rodea a mí, rodeas lo que me rodea a mí ¡Qué súper escuchar sus voces y verlos alabar a Dios con todas sus fuerzas! No tengo duda que Dios está súper contento de verlos y escucharlos Estoy muy emocionada porque es hora de comenzar nuestra carrera de relevos Invité a algunos amigos para que se unieran a esta gran carrera de relevos Y el objetivo es el siguiente Vamos a hacer cuatro actividades diferentes Y el que obtenga más puntos al final de la carrera será el ganador ¿Están listos para comenzar la carrera, chicos? ¡Súper! El primer juego se llama Torre de Vasos Y para esto aquí tenemos a nuestras súper astronautas que nos van a ayudar Aquí tenemos a Val Estrella y a Astro Gigi Así que, pendientes El objetivo de este juego es que el vaso verde suba, vaya hacia arriba lo más rápido posible ¿Ok? Y la astronauta que lo ponga arriba lo más pronto gana Así que, ¿están listas, chicas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! A la una, a las dos y a las tres! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Se cayó por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! A ver, más rápido! Necesitamos más rápido Vamos a ver quién gana esta ronda ¡Ay, chicas! ¡Ya está llegando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Ok! ¡Tenemos una ganadora aquí! ¡Tenemos una súper ganadora! ¡Astro Gigi! ¡Muy bien! ¡Tenemos un punto para ella! El siguiente juego se llama Pirámide de Vasos Pendientes a este juego Vamos a hacer una pirámide Pero imagínense que las chicas No van a utilizar sus manos El detalle interesante de esto Es que van a armar la pirámide Con un globo ¿Listos? Entonces, vamos a estar pendientes, chicos Vamos a ver quién gana esta ronda ¿Estamos preparadas? ¿Sí? Vamos a la cuenta de Uno Dos Tres ¡Let's go! A ver, a ver, a ver Eso con fuerza Sosteniendo esa respiración Vamos con fuerza ¡Let's go, Gigi! Ok A ver, vamos, 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 vamos Ustedes pueden, vamos, vamos Con toda la fuerza Esos pulmones así fuerte, fuerte Ustedes vamos a ver quién tiene Esos pulmones más fuertes aquí A ver Eso Astro, Gigi Casi, casi que está llegando Tenemos ¡Ay! Por poquito había empate Por casi un poquitito Toñamos empate Tenemos otra vez En este caso Una super ganadora Astro, Gigi Muy bien Y por poco Un empate Con Valestrellas Vamos a reconocerles También su labor Muy bien, muy bien Ok Este próximo juego Se llama La aspiradora Quiero que presten Mucha atención A lo que viene En este juego La gracia Es que La gracia es que Que Vale va a ganar Vamos a ver si esta vez Vamos a ver si esta vez Vale Yo no lo creo Así que Lo que deben hacer chicos Es que Van a pasar Cada uno de estos frijoles Si se dan cuenta Tenemos aquí unos frijolitos Cada uno de estos frijoles Van a pasarlo De un platito a otro Pero En este caso Con el pitillo Sorbete Vajilla Como le quieran llamar Como le digan en su país Listo Entonces Vamos a pasarlo Así que Tienen que absorberlo Y mantenerlo Para pasarlo De un plato a otro ¿Listas? Entonces Vamos Están preparadas Calentando motores Calentando motores Vamos, vamos, vamos Ok Entonces Vamos en 3 2 1 Let's go Ok Muy bien Eso está súper rápido Vamos, vamos Vamos, vamos, chicas Eso es Por aquí ya parece Que estoy viendo Una ganadora Vamos, vamos Vamos, vale Defiéndete, vale A ver Ok Vamos, rápido Rápido, rápido Ok Por poquito La diferencia Fueron De dos frijolitos Dos frijolitos De diferencia En este caso Tenemos nuevamente A nuestra ganadora Astro Gigi Muy bien Ok Bienvenidos A nuestra Última ronda Vamos a ver Quién es La ganadora De esta ronda A ver A ver A ver ¿Será Astro Gigi? ¿Será Valestrella? ¿A quién le dan Ustedes? Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Así que chicos Pendientes La gracia De este juego Es que Las bolsitas de té Que están aquí A los laditos Tienen que subir A la superficie De la gorra ¿Listo? Primero una Luego la otra Pero Quien logre Tener las dos bolsitas Arriba Va a ser la ganadora ¿Listos? Entonces ¿Están preparadas? Sí Listo Ok Entonces Vamos En Tres Dos Uno Vamos A ver A ver A ver A ver Dale Eso Veniendo a la cabeza Como si estuvieran Dando golpecitos Con cutazos A otra persona Ok Muy bien Vamos Ok Casi 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 Eso Ya tenemos una Ay Se fue la otra A ver Ok Casi 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 Chicas Ustedes pueden Eso vale Eso Vamos Vamos con la otra A ver ¿Cuál más? Vamos Vamos Con más fuerza Eso Ya casi Ya casi Ay chicos Este juego Está reñido Está muy difícil Este juego Está reñido Está complicado Pero vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a darle tiempo A las chicas A ver Si de pronto Vale Ya tenemos una Ya se fue otra vez Vamos a ver ¿Qué más hacemos? Listo Ustedes pueden Tienen 10 segundos Para que podamos Terminar el juego ¿Listas? Entonces vamos a ver Vamos a dar un poquito Más de tiempo Vamos a ver Qué pasa Vamos Vamos Astro Gigi Vale Estrella Astro Gigi Esto No No lo esperábamos Pero ya tenemos Que terminar Chicos Estamos Esperando Ya tenemos Ganadora Tenemos ganadora Astro Gigi Muy bien Buen trabajo Chicas Muy excelente Trabajo Muy bien Lo logramos Esa carrera De relevos Estuvo Súper Les animamos A hacer Todas estas Actividades En casa Con su familia Y no olviden Contarnos Cómo les fue Grábate Haciendo estas Actividades En casa Y envíanos Tu video A nuestras Redes Sociales Porque queremos Verte Ahora sí Es mi momento Favorito De todo El episodio Recibir El mensaje Espacial Estamos hablando Sobre la poderosa Armadura Galáctica De Dios Y ya llevamos Cuatro piezas Tal vez se preguntarán ¿Pero cómo me puede servir Esta armadura galáctica Ahora que regrese A clases? Luis Cometa Nos responderá Esa pregunta Ahorita mismo Así que Prepara tu Biblia Tu corazón Y tu mente Para escuchar Lo que viene Vamos en Tres Dos Uno ¡Fuera! Bienvenidos Guerreros Galácticos Luis Cometa Les saluda Que bueno que están Por acá En el espacio Listos Para hacer la diferencia En este mundo Que estamos viviendo Estamos empezando La temporada De escuela Y déjenme decirles Que privilegio Es que nosotros Seamos guerreros De la fe Soldados De Cristo Ahora Eso es Una aventura Y a la vez Una residencia Responsabilidad Y saben una cosa Ponernos la armadura Todos los días Es como ponernos La ropa Pero nadie va a ir Con una armadura Romana A la escuela Todos los días No, nunca Ni siquiera en Halloween Va alguien Querer vestirse De soldado romano Pero la armadura La armadura de la fe Que Pablo nos habló Se refiere a una armadura Que lleva a nuestro hombre Interior Una armadura Interna Que se refleja De una manera Externa Ahora La pregunta es ¿Cómo puedo yo Demostrar mi armadura Interna De una manera Externa Cuando estoy en la escuela Cuando estoy con mis amigos En el nuevo año escolar? Esa es una muy buena pregunta Y hoy quiero darte Dos consejos De dos cosas Que dijo Jesús De cómo nosotros Tenemos que ser luz Aquí en este mundo Cómo nosotros Podemos demostrar Nuestra armadura En este mundo Y son dos maneras Jesús dijo Que nosotros Tenemos que ser La sal Y la luz De este mundo La sal Y la luz De este mundo Y saben Estaba recordando Cuando yo estuve En sexto primaria Mi maestra De Biblia Fue la primera vez Que yo escuché esto Mi maestra de Biblia Nos enseñó Que nosotros Le damos sabor A nuestra ciudad Y ella nos enseñó Una canción Que desde sexto grado No he olvidado Y dice algo así Yo soy sal De mi tierra Yo soy sal De mi tierra A mi que sal Tenango sabor A Cristo Les voy a dar Sal para dar sabor Sal para libertad A mi que sal Tenango sabor A Cristo Les voy a dar Pam, pam, pam Y eso es lo que Dios Nos llamó a hacer La sal Saben niños Cuando nosotros Tomamos un alimento Si no tiene sal Es desagradable Sabe insípido Es decir No tiene sabor Pero cuando nosotros Agregamos sal Es diferente Le añade sabor Al plato Cuando comemos Un limón Con sal Mmm Delicioso Eso es lo que Cristo nos mandó A hacer Una manera En la que yo demuestro La armadura interna Que tengo Es al ser sal Como ponemos sal En la vida De la gente Que nos rodea Demostrando que es En Cristo Que verdaderamente Tenemos el sabor De la vida El verdadero gozo Se saborea En Jesús La verdadera razón De vivir La encontramos En Jesús Y la única fuente De todo lo que necesitamos Se encuentra En Jesús Cuando yo comparto eso A otros Estoy convirtiéndome En la sal De la tierra Ahora Jesús también dijo Que somos La luz Esta lámpara No la puedo prender Porque tengo suficiente luz No se va a ver Pero cuando tú entras A un lugar oscuro Lo primero Que tú Llamas la atención Cuando enciendes Una luz Es que se rompe Lo oscuro Se rompe Lo oculto La luz Elimina La confusión La oscuridad Cuando nosotros Traemos el mensaje De Cristo Trae claridad Cuando hay una mente Confundida Trae luz Cuando está oscuro Cuando parece Que no hay solución Nosotros traemos El mensaje De Jesús Que el todo Lo puede Que el todo Lo tiene en control Y es cuando nosotros Estamos trayendo La luz Al mundo Jesús dijo En Juan 3 16 Que Dios amó Tanto al mundo Que dio A su hijo Para que todo Aquel que en el crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Cuando nosotros Traemos este mensaje Nos estamos convirtiendo En portadores De la luz Y eso es lo que Jesús quiso decir Que nosotros Debemos caminar Todo el tiempo Por donde vamos Especialmente ahora En la escuela Dando sabor Y dando luz Trayendo el verdadero Significado Del gozo Y de la felicidad En Jesús Y trayendo claridad Niños y niñas Hoy hay mucha confusión En el mundo Hay muchas preguntas Hoy el enemigo Quiere confundir Tu identidad Quiere confundir Tu propósito En la vida Hoy quiero decirte Que Jesús Que Jesús Tiene el verdadero Propósito Gozo Y realización En la vida Y cualquier pregunta Cualquier inseguridad La palabra Te trae la luz Para resolverla Así que Empezando contigo Que me escuchas El verdadero sabor De la vida Y la verdadera claridad De cada pregunta Siempre están en Jesús Y en su palabra Quiero que tomes Un momento Ahora Y escucha con atención Te voy a decir Cinco maneras En las cuales Yo puedo demostrar Mi armadura interna Esa armadura Que hemos estado aprendiendo De una manera externa Práctica Y diaria Número uno Ahí va La primera manera En la que yo puedo Mostrar mi armadura interna Es Cómo me comporto La manera que yo me comporto Si yo simplemente Hago lo que todos hacen Porque todos lo hacen No va a haber Ninguna diferencia Yo no debo hacer Lo que todos hacen Y seguir la corriente De todos Yo debo hacer Lo que agrada a Dios Y algunas veces Hacer lo que agrada a Dios Va a implicar Ir en contra De la corriente Estás listo Para hacerlo Yo me debo comportar Haciendo siempre Lo que honra Y lo que agrada A Dios La segunda manera Es A través de las decisiones Que yo tomo Cómo tomo mis decisiones Las tomo Porque me gusta Las tomo Porque lo necesito Las tomo Porque es que esto Es algo que yo quiero Y ya O tomo Aquellas decisiones Que agradan a Dios Antes de tomar Una decisión Puedo pensar ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús haría esto? O Aquí te doy una pregunta Antes de hacer Alguna Acción O tomar una decisión Puedes preguntar ¿Va a traer esto Alegría A Jesús? ¿Va a agradarle A Jesús? ¿O no? Por supuesto Si la respuesta es sí Yo lo voy a hacer Si la respuesta es no ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cuando yo tomo decisiones Que agradan a Dios Estoy mostrando Mi armadura interna Número tres Es la manera en que yo hablo Una vez más Yo no puedo hablar Como todos hablan Porque Si nosotros ponemos Atención en la escuela En nuestras escuelas En nuestros colegios Hablan malas palabras Hablan palabras fuertes Palabras en doble sentido Así que Si yo hablo Como habla el montón Yo no voy a hacer Ni luz Ni sal Yo debo hablar De la manera Correcta Número cuatro En la manera que ayudo A otros Como ayudo A los niños nuevos O a los niños Que hacen a un lado O a los niños tal vez A quien nadie quiere hablar O con quien nadie Quiere sentarse A la hora del recreo Del almuerzo Como me comporto Será que yo Doy la mía extra Y me acerco Extiendo una mano De ayuda O de amistad Y número cinco En que gastamos Nuestro tiempo Esto es muy importante Niños Hay que divertirnos Disfrutar Y hacer todo lo que nos gusta Pero ojo Tenemos que tener cuidado A que gastemos Nuestro tiempo En hábitos Que nos hagan mejores Si yo paso Cinco horas Todos los días En mi videojuego favorito Eso no me va a hacer Una mejor persona Así que Tenemos que ser sabios Tenemos que dedicarnos A lo que nos gusta Si Pero tenemos que aprender A hacer oficios Tenemos que aprender A hacer tareas Tenemos que aprender A desarrollar Todo lo que Dios nos llamó Porque somos guerreros Porque somos representantes De su reino Y porque Dios tiene Un futuro brillante Para ti Así que no lo desperdicies En las cosas Que todo el mundo hace Porque todo el mundo lo hace Encuentra las cosas Que te hacen mejor Que te hacen más fuerte Y desarrollan Tus talentos Así que vamos a pausar En este momento Quiero que escuches Esta canción Ponte de pie Haz los movimientos Canta Y luego vamos a regresar Para hacer una oración Y bendecirnos En nuestra escuela Pon atención ¡Aplausos! 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 ¡Chicos! ¡Aplausos! 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 Decláralo Que Dios sigue siendo el Señor Y sólo Él tiene todo el control Cristo el Señor Decláralo Ayer hemos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor Gracias Cristo, su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria Eternamente en él, y ante el enemigo nada yo tengo en él, mi Dios es grande y fuerte, mayor soy Su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria, siempre, siempre, siempre Y ante el enemigo nada yo te veré, mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Y ante el enemigo nada yo te veré, mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor Su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria, eternamente en él Y ante el enemigo nada yo te veré, mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Y ante el enemigo nada yo temeré, mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria, eternamente en él, y ante el enemigo nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Guau, esa canción me gusta mucho, espero que la hayas disfrutado, de hecho después de verlo puedes regresar y cantarla otra vez Aprender y adorar a Dios, pero ahora quiero tomar un momento para bendecirte Tú que tú que me estás viendo, yo quiero que tú te prepares y te dispongas Estás en la escuela donde estás, estás en el colegio que estás, estás en el centro educativo que estás por un propósito de Dios Es posible que tú eras el único portador de la sal y el único portador de la luz Y quiero bendecirte, levántate como un guerrero, valiente, seguro y Dios te va a usar Ahí donde estás, estira tus manos y yo quiero hacer una oración Hoy yo bendigo a todos los guerreros galácticos que me están viendo, bendigo a todos los guerreros de la fe Y declaro que se levantan como sal en un mundo que no encuentra gozo y que no encuentra plenitud Repite conmigo, yo declaro que soy la sal y comparto el significado y el gozo que solo da Jesús Y yo declaro que soy la luz, trayendo la palabra que trae claridad y seguridad Ahora extiende tus manos que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Que el Señor tenga de ti misericordia, te conceda la paz y que haga tus pies valientes, guerreros, soldados Que compartan el mensaje del Evangelio Y no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree Así que desde hoy en la escuela y donde vamos, nos levantamos como valientes soldados de Jesucristo Te bendigo en el nombre de Jesús, Amén Nos vemos la próxima